Hoy en Atotips, continuando con las técnicas de reconstrucción del complejo postel externo, hablaremos de la técnica de arciero. Empecemos. El abordaje para esta técnica es la incisión en el clásico palo de hockey, que se realiza desde la diáfsema moral distal a lo largo de la banda de leotibial en un punto distal entre el tubérculo y el jardín y la cabeza del perone. Luego vamos a realizar un túnel a nivel de la cabeza del peroné de 7 milímetros que va dirigido a anterior interno, ligeramente oblicuo hacia arriba, hacia la cara posteromedial de la cabeza del peroné. Ya teniendo el injerto en mano, vamos a pasar a través del túnel realizado a nivel del peroné de anterolateral a posteromedial, como pueden ver en el esquema. Y a ese nivel vamos a hacer la fijación del injerto, con un tornillo biointerferencial que puede ser de 7 por 23 milímetros. Ahora vamos a localizar la inserción femoral del ligamento lateral externo, que está situado proximal y posterior al picondilo externo. Y vamos a realizar una perforación con una clavija guía que va a ir de una dirección proximal y anterior pasando la cortical interna del fémur. También vamos a localizar la inserción del tendón popliteo, es decir, al nivel del surcopopliteo, que va a estar localizado con un punto de referencia 18.5 milímetros distal y anterior de la inserción del ligamento lateral externo, como pueden ver en la imagen. Ahora vamos a hacer la perforación con una clavija guía, también dirigida hacia proximal y anterior pasando la cortical interna del fémur. Esta dirección, recuerden, es para no hacer una confluencia con el túnel si se hace una combinación de técnica con la recontrucción del ligamento cruzado anterior. Ahora, con una rodilla en 20 grados de flexión, con rotación neutra y aplicando leve valgo, vamos a regular la tensión del injerto a nivel del orificio femoral interno, con la pinza, como pueden ver en el esquema, para la recontrucción del ligamento lateral externo. Y lo vamos a fijar con un tornillo del injerto, es decir, un tornillo biointerferencial que puede ser de 9 por 25 milímetros, como pueden ver en el esquema. Ahora vamos a colocar la rodilla en 60 grados de flexión, en rotación externa, y vamos a regular la tensión del injerto a nivel del orificio de salida, es decir, la cortical interna del fémur, con una pinza, como pueden ver en el esquema. Y vamos a fijar el injerto desde construcción, que es el ligamento popliteoperoneo, como pueden ver en el dibujo. Se puede utilizar un tornillo biointerferencial de 9 por 25. Y tenemos nuestra técnica de arciero. Se denomina no isométrica por los puntos de fijación a nivel del fémur, es decir, tiene dos puntos diferentes, a nivel del ligamento lateral externo y a nivel del surcopopliteo e inserción del tendón popliteo.